Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Herrero Herrera, soy médico adscrito al servicio de oftalmología, así como el jefe de la clínica de glaucoma. En esta ocasión vengo a platicarles acerca de la celebración de la Semana Mundial del Glaucoma que se llevará a cabo del 12 de marzo al 18 de marzo. El glaucoma es un grupo de enfermedades de afectación al nervio óptico y que finalmente sin tratamiento puede llevar desgraciadamente a la ceguera. Esta se puede clasificar en varias formas, una de ellas es el glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, así como glaucoma congénito. Lo más importante de esta enfermedad es detectarla a tiempo que se puede hacer con la revisión con los oftalmólogos especialistas para dar un tratamiento oportuno para evitar la ceguera. Esto se puede realizar por medio de medicamentos tópicos, que son gotas, así como la realización de procedimientos láser o cirugía. La finalidad de este tratamiento es mantener una presión intraocular estable para mantener el campo visual sin mayor afectación. Por último, los invito a que acudan al servicio de oftalmología, a la clínica de glaucoma, para que se pueda realizar una detección oportuna de esta enfermedad y así brindarles un tratamiento oportuno.